¡Suscríbete al canal! 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 de la vida en una vida alterna algo así como de matrix no es algo así terror terror como razon evil o audaz que si es una realidad aquí es como que dentro de la imaginación o dentro de una supuesta simulación de la vida no la verdad no yo jugué el 1 lo jugué en el xbox 360 y pensar ello que la calidad gráfica saltaría mucho y por qué has venido ahora maldición así como que quisiéramos no cálmate sebastián la verdad es que los gráficos es lo que iba a pasar en ese hospital verdad no son malos de ví con forma parte del pasado debes olvidarlo pero hay juegos mejores no e inclusiva está de leyendo celda white o de wale respuestas pero que tiene son mejores gráficos que este sinceramente como que de repente si el juego se se frisa hay un bajón de fps ya preferir probaré configuraciones con los gráficos ahí se notó cuando hace momentos rápidos es cuando hace y bueno pues ya veremos más adelante no créeme que estas temáticas yo las vi muy muy bien al nivel de este juego de la calidad gráfica en el playstation 4 podemos reescribir la historia si queremos fingir una muerte es un juego de niños con ese juegazo de naughty dog de entre las sombras solo para mentirte que fue de last of us creo que que los gráficos son pero corre peligro equiparables nos ayudan a salvarla salvarla medio caricaturescos a las manos de encima pero las estructuras los ruidos de este juego piquete en el cuello para que se duerma seguramente la hubieras venido voluntariamente sebastián obvio pero no tenemos tiempo para que no lo podria montar porque es el protagonista verdad te necesitamos te necesitamos bueno yo no mas queria que vieran el intro del juego que conocieran como como inicia que vieran como inicia esta segunda parte de sebastián caitellanos y este juego de ewell within 2 la verdad es que esta compañía bethesta pues no se no se siente como que le dio un un copy paste a naughty dog por ejemplo hasta el mobius pareciera que me esta hablando del ay este me fue el nombre del anonimus anonimus era de es el de el famoso simulador de la saguísima de de ismon uno de los mejores protagonistas que ha tenido la saga y que matar o no se el incidente del hospital psiquiátrico vikon fue ahi esta donde estaba el el tese pero usamos el conocimiento obtenido para construir un nuevo y mejorado sistema stem que tiene que ver esto con mi hija imagínelo millones de mentes conectadas entre si la felicidad de uno es la felicidad de todos así parece esta maquina este milagro hará que nuestra especie alcance la grandeza no voy a hacerle muy largo de este video debíamos comenzar con una mente lo bastante pura y limpia como para sustentar miles de personas nada más para que la mente pues conociéramos que que se trataba la historia del juego y bueno pues conectasteis a lily a esa maquina su hija es muy especial la candidata al núcleo más estable que hayamos probado gracias a ella el nuevo stem ha sido un éxito arrollador hasta hace poco hace algo más de una semana lily desapareció dejó de enviar señales y el entorno de stem comenzó a colapsar creímos que era un fallo técnico solucionable y enviamos dentro a un equipo de agentes de mobius pero perdimos el contacto con ellos y stem se silencio piensa en esto señor castellanos le estoy ofreciendo una oportunidad no solo para volver a ver a su hija sino para salvar su vida algo en lo que antes creía haber fracasado pues la verdad si no porque si te quemo mejor y ya lo he desenterrado o dejarla morir dame una pistola pobreza del cerebro decida yo decido que lo van a inyectar si ya lo están programando solito se inserta y bueno pues ahí empieza The World Within 2 así inicia el juego chavos y pues bueno pues no es aquí creo que lo manejo yo típico ¿dónde estoy? típico de ases inscritos que ya jugaron ases inscritos se recordaron cada cuando inices el juego carga o cambio de mapa cuando cargas la carga del juego hasta bien esta toma y bueno pues no solo con nuestra pantalla vamos a ver eso de la casa se desaparece sé que es difícil de aceptar pero ella ya no está nuestra pequeña se ha ido nunca lo aceptaré si no me ayudas descubriré la verdad por mi cuenta si ella murió porque diablos la voy a rescatar alguien que ya está muerta en este sitio ahí ya tenemos una llamada vamos para allá parecería que se repite la historia ¿no? pero pues bueno otro flashazo más ¿qué es eso? ¿un escritorio? vamos para allá pues bueno si ya más o menos tiene una cuenta de lo que es este juego que es Google Boutin una llamada y creo que por aquí va a empezar el juego vamos a pararlo por aquí chavos porque pues el chiste es nada más el sé que lo vieran como empezaba la historia de este juego ya si quieren un gameplay pues ahí me lo hacen saber en la caja de comentarios me dan un like me comparten me donan unos 20 pesitos para poder pagar el juego porque lo debo porque lo pagamos y me quedé endeudado entonces pues bueno un saludo para toda la banda de GamerMex aquí está un juego más de los más recientes que es Google Boutin 2 la verdad pues vamos a probarlo y bueno pues vamos a dar nuestro punto de vista de este juego un poquito más adelante y hacer un pequeño gameplay nada más quería que conoceran el intro y más o menos cómo empezaba este grandísimo juego bueno esperemos que sea grande todavía falta por probarse y pues bueno esto es The Will Wittin 2 The Will Wittin 2 yo soy Udracon nos vemos hasta la próxima buenos días buenas tardes y buenas noches bye bye game over y 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 ¡Gracias!